qué tal bienvenidos a este viernes de cine así descansó presentando una nueva película que bueno ya se tenía mucha expectativa y pues ya salió en cinemex no sin épolis a los patrocinadores este se hiciste un pedrito sola un pedrito este una película de terror hay gente que dice que no sé si es de terror a mí me parece que es es un buen terror si una película dirigida por scott dirkinson y bueno ya nos había traído cosas como del género no así entre terror suspenso ahí esté un poco de investigación y pues ésta no se quedó atrás no me voy a hacer si hablando del terror y suspenso y del director creo que también iba a ser el doctor strange no es el chido estuvo de hecho produjo la la primera película el doctor strange y estuvo de involucrado en la dirección en el multiverso de la locura de el doctor strange y si pues mira este un basado en un cuento corto de este señor hills no el gil yo y yo creo que tengo ganas de buscar el cuento y leerlo porque no sé tú france y digo a la zona de spoilers pero no nada más quiero mencionar esto me quedo con algunas dudas en la trama si este bueno es una película que realmente desde el principio me atrapó hubo un momento en que dice si luego si alargamos más este desmadre yo creo que ahí no se termina durmiendo pero creo que hicieron el corte exacto para pasar a lo siguiente que es cuando ya se desenvuelve la trama algo también espectacular creo que es el a los personajes sus historias su involucramiento dentro de cada una de ellas creo que lo manejó muy bien creo que eso se agradece a veces en esas películas de terror siempre hay otras personas atrás de los protagonistas que no conoces muy bien el porqué están dentro de la película yo creo que aquí tiene cada uno su porqué no lo menos todos los que salieron hasta el padre no si quiero comentar si como estuve no nada más está bien esté dirigida y hablamos del director creo que genera una sensación de suspenso de principio a fin creo que construye bien a cada uno de los personajes porque sientes empatía no nada más por el protagonista sino creo que para mí quien se roba la película de cierta manera es la hermana es de gran papel lo que me lleva a decir que también fue una película muy bien actuada no si los niños creo que todos hacen muy buen papel y una quizá no se desarrolló tanto porque lo vimos muy poco y siempre con una máscara pero sabemos la calidad de actor que cita joven si de hecho te hace de transformarte ahí este en cuál será su papel de ese cual como se desenvuelve dentro de la película y se citan hope que ya tendremos algún top de él porque es viendo lo a retroactivo creo que tiene muchas buenas películas grandes actuaciones y si un gran actor creo que es una de esas películas que son recomendables creo que el terror es un cine complicado porque últimamente lo han abaratado mucho ya es el clásico creo que mucha gente entiende el terror como el tipo de slasher el clásico loco que anda matando gente y esos es esas escenas donde te brinca las screamers donde te distraen y sale uno u otro te espantas no tanto por la escena sino porque es un impacto de shock que definitivamente te hacen brincar pero no porque la escena sea buena no a veces no tienen ni mucho que ver en la historia pero es la salida fácil para que te digas hay sí me espanté como cinco veces correcto y de hecho yo también estoy de acuerdo con eso canto no fueron muchas de esas escenas de este en las que tú sobresaltas por el que aparece algún fantasma o alguna mamada en dentro de la de la escena pero yo creo que fue lo lo que se manejó no supieron bien lo dices en su momento exacto para lograr atraer a la al al bueno al que ve la película al espectador al espectador son cuatro o cinco escenas así pero todas están bien justificadas este no se sienten forzadas y claro que sí te hacen brincar no correcto también la película el papel del hermano hanzo sé que este estamos en son los días no hay zonas de spoile vamos a hacerlo de una vez pues no sé si quieres meter una vez la alerta o ya la metemos no de una vez para alerta spoiler y bueno ya estamos en la letra spoiler para hablar con más tranquilidad chicas de hecho hablando de los personajes mira uno de los que por eso salió la zona de spoilers es el hermano pero que primero quisiera hablar de la actuación de los niños no en general no que es ahora sí que la materia prima de esa película yo creo que estuvieron bien tanto fin el iba a decir fin el humano pero fin el chavo protagonista creo que le creí ese papel hanzo como que no se tiró al drama demasiado o aún esas miradas de terror este muy falsas digámoslo de esa manera sino yo creo que estuvo bien al calibre la niña creo que fue lo más sobresaliente ya prácticamente es la protagonista porque es la que recurre y resuelve el crimen aunque al final los detectives se roban el crédito no creo que aquí es como que al final se define en dos partes no la niña funciona muy bien para encontrar el lugar donde están escondidos los cadáveres de los niños asesinados y por otra parte está en la historia del niño que al final les resuelve el cómo vencer sus miedos usar su inteligencia y salir vivo de ese de esa trampa no es correcto de este lugar maligno hubo quien escuchaba que criticaba la actuación del papá a mí me parece que este actor se fue el nombre que hemos visto muchas películas y actúa bastante bien creo que me parece que está muy bien la actuación del papá de hecho lo acabo de mencionar la película del soldado rayon y él aparece ahí esté como él que escribe los manuscritos que sea alemán no sí exacto este y creo que me parece que es un buen eje de constructor de la historia porque porque al final terminas viendo que es un hombre roto no así como obi-wan este termina siendo víctima no de su propio de su propio alcoholismo porque en realidad es un hombre que aparentemente si quiere a sus hijos si no es como el típico papá del que vimos en eso no que que ese si era un hijo de puta no aquí como bien lo dices es una persona rota que esta ayuda psiquiátrica o así es así es y al final es escena donde la niña dice yo necesito que me hagas caso y que por favor me entiendas dice bueno iba y sale con ella a buscar la casa no sí entonces creo que muy bien muy bien no sé no sé si el escritor se reflejó en este en esta época alcohólica de su papá de stephen y stephen a lo mejor era un padre igual no sé ese gran creo que me gustó me gustó pero siempre esperé lo decía hace rato en la zona de cines ponerles que me explicaran que había detrás de ita hawk este personaje de reaper creo que hubiera estado bien no el de cuál es su trauma que ahora a veces bueno y en muchos casos los asesinos seriales no tienen un pie de fondo no o sea no tal vez no conocemos una historia o realmente son personas con un trastorno pero ya de nacimiento pero que no no hay nada que origen origine su su digamos su maldad no como en este caso de reaper no si aquí en algún momento yo pensé a lo mejor viene de una familia también que sufrió el abuso no por eso es que quiere repetir esto que vivió a lo mejor con su padre no donde lo golpeaba por eso que espera a los niños en este juego macabro y para golpearlos pero después con otro lado conocemos al hermano que es completamente distinto no es nada más es un adicto sí y de hecho está preocupado por los mcachos y quiere ser el crimen pero no tiene esta maldad ni se ve que haya sufrido de este abuso por lo cual me hace descartar que a lo mejor hayan sufrido de abuso correcto en algún momento dije se van a meter con algo más sobrenatural y a lo mejor tiene que ver algo no sé un cementerio un cementerio indio al viejo estilo de la familia que lo está poseyendo no porque al parecer creo que esta maldad lo obtiene con la máscara y algo interesante no sé si notaste france que la máscara nunca fue la misma si de hecho fueron tres distintas no hay dependiendo el estado de ánimo no estaba de ánimo no esté más lujoso más este de enojado no sé yo es lo que me quedé con esta duda a lo mejor es parte del éxito de la película pero sí que como con ganas de más quiero que me expliquen ya sé que los niños ya sé que su mamá les heredó un poder para sobrenatural no la niña este pues ve el futuro no a través de sueños y el fin puede hablar con espíritus porque bueno y también el captor y tampoco también tiene de cierta manera un par de seguridad porque también escucha el teléfono sí bueno que es lo que decían en una llamada no que nada más que no lo quería a nadie que no lo quería aceptar más y al final los termina escuchando no en este momento antes de morir que los niños dicen ahora le estamos esperando sí y algo que también me gustó de esta película canso es que siempre me cambiaba decidas nosotros en este tipo de películas a lo mejor queremos fungirle al detective y transformar ahí de que a lo mejor y tanjo que este porque nunca estaba nunca sabía si era y tanjo que el raptor bueno que se veía o el hermano como estaban unidos los dos o pensar que a lo mejor y tanjo que también un muerto no que estaba allí que era el único que podía bajar mientras el otro lo secuestraba una idea es así y nos la cambian al final no sea increíble bueno tocando esa teoría yo te en algún momento cuando cuando en la primera charla donde éste sube y dice que alguien más está esperando alguien más va a venir y que no lo quiere conocer o algo así si yo dije aquí donde viene el asunto sobrenatural ya lo mejor ahí el que llega es el de diablo dije va a aparecer el diablo mefisto dije como en marco para estar mefista si llegaba no si 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 muy buena película caso si tuvo unas unas que otras cosillas como tú bien lo dices que para quedarnos ahí en pensamiento pero en general yo creo que está muy que aprobado esta película canso que una película que para suspenso y ahora sí que vámonos a lo más actual creo que entra con junto con el editar y algunas pocas películas de este estilo que bueno son más dignas para recordarlas no sí porque creo que va más allá del terror barato que quieren vender algo más pensado algo más profundo y algo más interesante no la verdad es que casi nunca calificamos o no me acuerdo pero yo casi casi le pondría el 8 porque si si la disfruté mucho me mantuvo tenso y si la recomendaría ampliamente si este bueno teniendo en cuenta ese ranking del 1 al 8 pues yo podría ponerle un 7-5 canso le faltaba un poquillo y nada más para calificar a una película perfecta pero sí un aprobadísimo para mí sí 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 para mí queda aprobada hay que verla en el cine esta no pasa nada si la ves en tu casa no importa pero creo que hay que apoyar al buen cine no entonces este creo que hace falta que la gente vaya a verlo para que para que haya más oportunidades para este director y este escritor y se siga viendo este tipo de películas no mencionamos la fotografía canso que a pesar de que son cuartos reducidos oscuros y bueno con toda esta enseñanza del buen fotógrafo creo que estuvieron excelentes no sí 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 bastante bien en algunas partes en exteriores recrean bien los años 70s 80s principios 80s no que nostálgico como le gusta el papá no como steven king este este clásico ambiente 70 no no correcto que siempre es como como que causa miedo entre los 70s bueno cine más bien yo lo atribuyo a que vimos el mejor cine de terror en esas épocas yo creo que sí pues canso bueno pues ya nada más recordarles vayan a verla disfrútenla y pongan aquí en la cajita de comentarios que les pareció no exacto canso y bueno la siguiente película nos vemos el siguiente viernes de cine a que por cierto ya viene love and thunder ya viene también es esa y también una recomendación canso rápida creo que ya se acerca también por agosto este de barbarian donde sale precisamente este wey de el hijo de bueno el hermano de loki de vikingos a ella qué tal y bueno y así también es penny wise en las nuevas versiones de ahí también y vas a aprender también promete ser una de las películas de suspenso terror magníficas perfecto bueno hay más cine que ver y nos seguimos viendo la siguiente